Necesito su ayuda para poder avanzar, tiendame su mano, que no dé un paso atrás. Sea mi protector y guía en este caminar, no me deje temer. Entregarme hasta el final y así vivir para Él, darle gloria eterna, vivir para Él, sin condiciones, sin reservas. Vivir para Él, darle gloria eterna, vivir para Él, sin condiciones, sin reservas. Deme un poco de su humildad, de su entrega y amor a los demás. El amor al Señor y a nuestra Madre, que me den la fuerza para luchar y así vivir para Él. Vivir para Él, darle gloria eterna, vivir para Él, sin condiciones, sin reservas. Vivir para Él, sin condiciones, sin reservas.